Norte de Quebec, octubre 1970 Bueno, ya tenemos la base de la historia Simplemente le han contratado para resolver un caso de vandalismo Claro, como el que le ha contratado es rico Pues él va, porque le van a pagar bien Así que, aunque sea una tontería simplemente de vandalismo Pues él va a ir a resolverlo El área de descanso ¿Con qué frecuencia cierran esta carretera para que haya dos mesas de pico en la barrera? Pues en invierno, si esto está llena de nieve Es normal que haya mesas Botella vacía Esto tiene pinta como una especie de tutorial de cómo funciona ¡Qué grima dan estas máscaras, eh! Están talladas en la madera Un encendedor Dos encendedores Y unas tenazas Por cierto, ¿dónde está? Ah, aquí estamos Esto supongo que será la vida Esto, el calor Y esto, la salud mental, quizás Y esto no sé lo que es Tenemos Cuaderno Equipo Consumible Inventario Un mapa Ahí es donde estoy El área de descanso Tengo que ir por la carretera Hasta Hay una tienda Y ahí está Hamilton Vale, tenemos en el cuaderno Muy útil esto Apunta todas las pistas aquí Investigación Un acto de vandalismo Cita en la tienda Mañana a las 11 Hamilton, hijo de un acaudalado banquero de Chicago Ha labrado su fortuna al norte de Quebec Donde ha establecido una mina de cobre Y ha ayudado a prosperar a su familia No puedes hacerte rico sin pasar por encima de nadie Esa es la consigna de Hamilton La expansión de su mina de cobre No le ha ayudado a hacer amigos Hamilton acusa al pueblo Esto no está bien Será acusa al pueblo de atacar sus propiedades En particular su cabaña ubicada en algún lugar del norte de Chibou Gamau Alas, no sé cómo se dirá eso en En francés, supongo Otra forma de establar amistad ¿Está claro? Ah, el pueblo Cree Vale, yo quería que era la palabra creer No, esto estaba bien escrito A Hamilton acusa al pueblo Cree Que es un... No sé si lo pone por aquí Vale, supongo que será el pueblo nativo de esta zona Está claro que los Cree No lo aprecian Sus minas probablemente perturban al gran espíritu Tiene toda la pinta de eso Los Cree son nativos de esta zona Este acto vandálico está hecho a mi medida Necesita la perspectiva de un profesional Vería Hamilton en la tienda 1553 No sé lo que es eso Y ya está, aquí Y aquí supongo que serán las personas que conocen, ¿no? Las biografías Ese es él Nuestro protagonista Corfo Ver Detective privado Soy detective privado Es lo que paga mi factura Junto con mi pensión de veterano Por el tiempo que serví en Corea Normalmente me contratan Para perseguir a maridos infieles No obstante Como los divorcios son caros Las infidelidades escasean hoy en día William Hamilton me ha contratado Tiene un cheque para mí Y muchas promesas A lo que se le suma Que estoy deseando salir de Montreal Además El lago Atamipek Es el lugar perfecto para una escapada Cuando uno quiere largarse Debe largarse Y este es Hamilton El que nos ha contratado Empresario Rico empresario Casi tan odiado como querido Que aspira A tener todo lo que aún No ha caído en sus manos De la región de Manastán Su poder reside en su capacidad De comprarlo todo Hamilton Se ha quedado varias veces De que alguien lo acosa En ocasiones Dice que se trata De la gente Del lago Atamipek Otra se decanta Por el pueblo Cree Algunos dirían Que se lo mereces Y te aprovechas De la gente Al menos debes Mantenerte alejado De ellos Y no creo que haya Nadie más ¿No? Vale Por lo menos Son 10 personas Ah no 10 páginas 10 páginas Y tenemos aquí Fotos Fotos Y en el inventario Tenemos las tenazas Que acabamos de recoger El encendedor Dos encendedores Que también Acabamos que recoger La botella vacía Cerillas Seis cerillas Y un carrete De polaroid De 30 fotos Y garrillo Y aquí tenemos Una linterna La cámara de fotos El cuaderno Y el mapa Y ya está No sé por qué Aquí hay una piedra Manastam Merecerá la pena Al norte de Quebec Y sus inagotables recursos La provincia de Quebec Mantiene una abundancia Inagotable De recursos naturales ¿Por qué no sacarle partido? Nuestros valiosos minerales Podrían recorrer el mundo Y alcanzar lugares Tan dejados como Dallas En Estados Unidos Forma parte de ello E invierte ya Juntos impulsaremos El poderío económico De Quebec En pleno corazón De la naturaleza salvaje El hombre es un hormiguero De lobos Caribús El norte Le decía yo El norte es un hormiguero De lobos Caribús Osos Pertices Florros Lechuzas Y hordas de majestuosas criaturas Que no tienen nada que envidiar A la fauna africana Somos el África de América Ven a descubrir el norte Y disfruta de una auténtica Selva blanca El condado de Manastán Y su gente te espera Muy pronto Y yo creo que ahí se acaba ¿No? Sí Un mapa Y nada más Hamilton Hamilton never mentioned A roadblocking barrier Why was it needed here In the back of beyond That would however Be a mystery For another day Carl had waited long enough For someone to come And raise it Romper cerradura Hamilton is waiting for Carl In the general store It was time for him To get down to business Vale, ya podemos seguir el viaje William Hamilton Enjoyed a lavish country house Built in the very heart Of the northern forests Not too far from here Por cierto La carretera esta No sé si es He survived when it came To the affluent man Some saw a wealthy philanthropist Dedicated to improving The region's economy Others an aging Englishman Who would do anything To further his fortunes And those ones Hated him enough To go on about Scheming against him Hamilton recently acquired A few local businesses But the last straw Was the reopening of a mine Which gave rise to a wave Of protests and threats From the Cree people Given these circumstances Carl reckoned that A good number of people Must be feeling compelled To oppose Hamilton In one way or another So far Only the industrialist's house Had been a target But soon enough Carl thought The target Would become the man himself La carretera esta Es muy estrecha Si viene alguien de frente No sé cómo vamos a pasar Puedo salir No Quería ver lo que era Ese puente Pero no Por cierto La radio Ha dejado de funcionar De repente Claro Es lo que yo decía La carretera Súper estrecha ¿Qué pasa? Unas horas más tarde Unas horas más tarde Hay como Con 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 Aquí es donde empieza Y hay una nevada Tremenda A ver Voy a ver Si todavía está aquí El otro Conductor O sea El otro conductor Se fue y me dejó ahí tirado Muy bonito A ver ¿Qué es esto? No puedo entrar Ahora sí Una caja cerrada De hierro Voto de Isabel ¿Cómo sabe quién es? Isabel ¿Tú qué has Que le da sentido a todo? Cuando Desapareciste También lo hizo la pureza Cuando desapareciste También lo hizo la pureza Defendería la pureza Contra el viento La marea El hielo Y la tormenta Colocar cadenas Depositar O retirar objetos Vale Puedo colocar Objetos En la camioneta Al sur Al sur de Atamipek Las fuentes de calor Evitan que Carl Se muera congelado Y guardan la partida Bien Interesante Aquí tenemos una luz Un encendedor Más cerillas Aquí están las cadenas Carl Faubair Han sucedido Una vez más Y ahora Estaba en su camino A nuevas aventuras Estas son las cadenas Que van en el coche Encender fuego No me deja No, no me deja Encender un fuego Vale, vale, vale Por esto no me dejaba Ahora sí Vale, ¿qué es lo que había apuntado? Había apuntado un par de cosas El accidente El misterio del frío El tiempo es de locos En esta zona Y tanto Parecía primavera Y de repente Ha saltado el invierno En unas pocas horas Un margen de error De menos un grado Dice Previsiones 52 grados Fahrenheit Serían más o menos ¿Cuánto? Unos 15 grados Más o menos Centígrados Y soleado Dice Pues no Se equivocaron Se equivocaron Accidente 1 de 2 Un accidente No me había llevado Un susto Así desde Corea ¿Quién era el conductor Del otro coche? Quien quiera que fuera No podrá salirse Con la suya Si pretende Continuar a pie Además ¿Por qué se ha alargado Tan rápido? Un pequeño atisbo De poesía Al dorso De una cara bonita Ese conductor Temerario También era un melancólico Y esta es la caja Que acabamos de coger A ver si la podemos abrir Una caja cerrada ¿Estaría mal Mirar en su interior? No Seguro que me daría Alguna pista De quien era El conductor temerario Todavía tengo que Encontrar la llave Ah pues Eso tenía que haberlo escrito Y yo hubiera intentado Abrir la La caja Y ya está No hay más A ver La caja ¿Dónde estaría? En Consumibles No En el inventario La caja está aquí No Aquí está Caja Cerrada de hierro Se necesita una llave Para abrir esto Voy a volver Al coche Del accidente A ver Si tiene la llave Dentro Es lógico Encender fuego No ¿Para qué? Por cierto Me puedo llevar Sí Me puedo llevar Más de un tronco El inventario Está lleno Cinco troncos Pero puedo dejar En la parte de atrás De la camioneta De alguna manera A ver Por cierto Sigue encendido Debería apagarlo Sí que se puede Cerrar Cerrar Aquí Se ve un botiquín Ahí Botiquín Pero no hay llave Quizá la tenga el conductor Pues me voy a quedar Con la caja Mientras tanto Vale Las cadenas Allá va Y nos podemos ir Car no se encuentra bien Tiene que curarse Las heridas Y entrar en calor Para continuar Para eso Tengo el botiquín Así que lo primero Es curarse Entrar en calor Y luego ya nos podemos ir Y ya de paso Me llevo Un buen Un buen Número de troncos ¿Cómo que abrir? Si está abierta Ciérrala Vale Curarme Parece que aquí No hay más Así que yo creo Que me puedo llevar Un montón de troncos Por si acaso Nunca se sabe Si me van a hacer falta Y ya me puedo ir No hay más No hay más No hay más Que me van a hacer donde estamos en la región de Manastán. A ver, sigo sin poder bajar, ¿verdad? No, no puedo salir. No, no puedo salir. La tienda. Vale, este no apaga nunca el motor. No vaya a ser que luego no se encienda. Buena deducción. ¿Y eso qué es? Eh, huella de lobo. De lobo no, no puede ser. ¿De qué? De oso. Huella de oso. Lo que pasa es que parecen pequeñas. No sé qué es lo que he añadido. No veo que hayan añadido nada nuevo. A ver, ¿qué es esto? Sacar cámara. Ah, voy a empezar a hacer fotos. Es un fenómeno. Pero un poco de agua como este, como si un iceberg salió de la tierra, eso fue una primera. Hey, hay unas huellas ahí. Carl found a surprise at every turn. Was the camera faulty or was it a possible lead? El misterio del frío. ¿De dónde viene toda esa nieve? Dicen que otoño es una estación imprevisible. Pero aquí parece que pasa algo más. Antes he visto un hielo muy extraño que parecía iluminarse desde dentro. Nunca había visto nada similar. No conozco el proceso químico en el que las fotos revelan huellas invisibles. Debo decir que parece completamente sobrenatural. Ya empezamos con las cosas raras. Y aquí parece que vamos a ir añadiendo fotos a medida que vayamos investigando lo del misterio del frío. No debería aquí aparecer lo del misterio del frío porque aquí vemos diferentes líneas de investigación. Ah, mira, sí está aquí. Sí, lo tenemos aquí. Claro, ahora mismo tenemos la investigación de Hamilton. El accidente y lo del frío. El polaroid, Carl's long-standing and faithful ally, has seen a share of husbands caught red-handed cheating. Vale, al menos los lobos no me han atacado. Y esto es... Borrador de cartas. Papel hechotriza. Quiero que sepas que no eres más que un ladrón. Un usurrero, un mangrante, una víbora, una sanguicuela, un monstruo. Está apuntando a mi garganta con un cuchillo. Mala suerte para mí, pero... Y no hay más. Vale, vamos a intentar entrar aquí. Ay, hace falta una llave. Vale, he visto que aquí podía encender esto. Así que mientras... Troncos. ¿Habrá troncos cerca o tendré que ir a buscar...? Aquí. No sabía si tenía que ir a buscarlos a la camioneta. Vale, vamos a esperar a que se caliente. Hace falta una llave. Y aquí también. Hace falta una llave. Puedo romper esta cerradura. No sé para qué. Bueno, vamos a romperla ya que estoy aquí. Simplemente será por no dar toda la vuelta. Vacío. Y hace falta otra llave aquí. Ah, muerto. Un muerto. Este es Hamilton. Vale, tiene que ver con la carta que acabamos de leer. El asesino escribió esa carta. Bueno, voy a cerrar esto que hace frío. Vale, foto al cadáver. Es solo para la investigación. No es que sea morboso el detective. Y el asesinato de Hamilton. Aquí tenemos otra línea de investigación. Yo creo que esta, el acto de vandalismo, ya da igual. Mi cliente ha muerto. Todo va de mal en peor. Qué suerte la mía. Y esto de aquí dice, cuando encuentras amenazas de muerte y la persona amenazada aparece muerta, se podría decir que el caso se resuelve por sí solo. La pena es que la nota no está firmada. O sea, acabas de ver una persona que ha muerto. Y lo primero que se te ocurre es, no me van a pagar. Ya me he quedado sin trabajo. Muy sensible, el detective. Sobre roto. Señor John Bough, Montreal. Y nada más. Y dentro del sobre se puede mirar. ¿No? Documentos. Aquí será el sobre, ¿no? No, lo repite todo de otra vez. Está hecho un desastre. Pues sí. Conserva de origen desconocido. Comen cosas extrañas en el norte. Oye, la verdad es que no tienen etiqueta, ¿eh? A saber lo que hay dentro. Ni siquiera he recorrido la mitad de la provincia de Quebec para llegar aquí. No, gracias. Ya consumí suficientes en Corea. ¿Qué son? ¿Qué son? Otro encendedor, y otro, y otro. Jumping from that height was akin to tempting death. Perhaps that man on the snowmobile had seen enough of this world already. A nice picture of the magasin Lachance store, seemingly taken the day it was first opened. It feels frozen in time, from an era long forgotten. Amateur hunters showing some pride at having killed a nice pelted beast. With men like this roaming the area, wolves would become extinct within 10 years, Carl thought. Electricidad pagada. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Y apago el garaje. Y enciendo la tienda. Claro, me da electricidad aquí. La tienda también sirve como oficina de correo. Otro panfleto. Klondike de Quebec. La economía del norte de Quebec está en auge. La población del norte de la zona de Chiboumagao, Chibougamau, pronto alcanzará las 30.000 almas. Entre las cuales miles de familias felices prosperan gracias al duro trabajo de sus padres que contribuyen valientemente a expandir la riqueza nacional de Quebec. Minas y energía hidráulica, caza y pesca, el verdadero sueño canadiense. Conviértelo ya en tu realidad. Las minas, un sector en plena expansión. ¿Sabías que desde 1960 Canadá ha triplicado la cantidad de regalías de recursos que extrae? ¿Sabías que la verdadera fuente de riqueza del país está bajo tus pies en este mismo momento? La construcción de nuestros colegios y hospitales depende de los minerales. Explota nuestros recursos. El camino hacia... Esto se puede ir hacia abajo. Sí, sí. Hacia el futuro. Vale, pues todos estos fambletos son para que inviertas en esta zona, ¿eh? Una secretaria no estaría de más aquí. Instrucciones de la caja. Para abrir la caja registradora, teclea el precio. Dos números como mínimo. Pulsa Sale para confirmar la venta. Mueble dos veces la manivela y golpea la máquina si no funciona. Necesitamos la llave. Vale. En el exterior, bueno, tenemos la linterna, ¿no? Yo he visto antes... Que esto... Arreglar generador, ahí lo tenemos. He visto que había un cable que estaba roto. Y hace falta... Unos alicates... Y una especie de cinta adhesiva. Cinta de... Cinta americana o lo que quiera que sea eso. Un reloj roto. Ya apropiado. No hay electricidad, así que no va a servir de nada. Ah, mira, espera. Un botiquín, por si acaso. Y esto es para echarle gasolina. Pero si apagara el motor... No le haría falta. Carl knew that Jill Lachance was in charge of the general store. That made him one of Hamilton's employees. A very angry employee is Carl could plainly see. Nota de Gilles. ¿Sabes qué, Hamilton? Me duele la garganta. Y cuanto a la gente le duele la garganta, no se arriesga a ir al trabajo. Los clientes lo entienden. ¿Sabes? Soy un hombre prudente. No te preocupes. Te presentaré un justificante médico. Que voy a ir a recoger ahora mismo. Por desgracia, mientras tanto, tendré que cerrar la tienda. Salvo que quieras cubrir mi puesto. No me atrevería a darte consejos. Al fin y al cabo, ya debes saberlo todo puesto que ahora es tuya. Atentamente, tu entregado gerente. Vale. Esto... Antes el dueño era Gilles. Y como hemos visto antes, el tal Hamilton se dedicaba a comprar todos los negocios que había en esta zona. Y compró también la tienda. Y el gerente, o sea, Gilles, no está muy contento con eso. ¿Puede haber sido él el asesino? Ah. Vale. Se supone que para abrirlo había que pulsar dos números. Pulsar la tecla sale. Que no. Aquí. Y se abre. Y tenemos la llave. Llave de correos. Y el dinero también te lo podría llevar, ¿no? No hay líneas. Smilstorm pummeló todo en su camino. Carl no fue sorprendido cuando escuchó ningún tono. Ah, ahí tenemos la cinta. Y más cerillas. Y dientes fiados. Todo el mundo estaba endeudado. Con Hamilton. Vamos, esto está diciendo... Que tenemos un montón de posibles asesinos. Otra llave. Esta es la llave del taller. Bien. Aquí no hay nada. Y aquí tampoco. Supongo que en el taller... Bueno, primero... ¿De qué sirve la llave de la oficina de correos si no hay nada que abrir? Aquí. Ahí parece que hay algo, ¿o no? No. Ah, puede ser... Sí, sí. Será la llave del buzón que está afuera. No de la oficina de correos. Ah, una pistola. Y una mini llave. Chame. No de la oficina de correos. Ah. Todo ha hecho sentido ahora. La denuncia de Hamilton fue interrumpida. Y él pensaba que sería mejor que cerrar todo y enviar la llave a su primer hombre. Que recibiría la caja después. No de la oficina de correos. Clever, pero no es suficiente. Eso es lo que pasa a las personas que juegan espionistas. Carta de Hamilton. Es mi deber como ciudadano de su majestad y como miembro de las Cámaras Económicas Libres de la Tierra informar de lo siguiente a las autoridades de vida. En este momento están ocurriendo lo peor que uno puede imaginarse. No puedo explayarme con los detalles, pero pido ayuda inmediata a mi país. Creo que el mundo libre está en grave peligro. Un miembro de mi comunidad, el honorable... Y nada más. Y ahí se corta todo. Vale, pues creo... Aparte de la pistola... Por cierto, la pistola puedo... El 1... El 2 es para el mapa. El 3 para la cámara. Y el 4 para la linterna. Estaría bien tener un número para la pistola. Como alguien me ataque, no voy a estar... A ver... ¿Dónde está la pistola? Claro, es que no voy a estar haciendo eso cada vez que alguien me ataque. Vale, seguro que aquí tiene que haber los alicates que necesito para arreglar la electricidad. No... ¿Materiales? Aquí están los alicates que me hacen falta. Y nada más. Arreglamos el generador. Lo encendemos. Y ahora debería... A ver... Generador, claro. Esto es off. No hay electricidad. La electricidad central y cuando se va la electricidad... Generador. Pero claro, el generador... Ya hemos visto antes que no puede alimentar a los dos sitios. Así que si quiero alimentar... Si quiero alimentar el garaje... Tengo que apagar esto... Y encender esto. Pero no sé de qué sirve alimentar el garaje si ya hemos visto que no hay nada. Es para esto. Hay una palanca ahí. Para esto había que alimentar el garaje. Qué raro que no haya luz aquí. Ah, ya me extrañaba a mí. Al menos sabemos que es frágil. Pues yo creo que aquí... Yo creo que todo esto era para la palanca. Pero estamos en las mismas. No puedo activar ni la pistola ni la palanca. La puedo activar con un botón. Yo creo que hay una palanca. Hay que dar electricidad aquí, a este sitio. A ver si puedo llamar por teléfono ahora. Subir. Tiene que haber algo interesante arriba. Jerez. Pues todo. No puedo llamar por teléfono. Pero sí que hay... ¿Qué es eso? Nada, no es nada. Sí que puedo llenar el tanque de combustible. ¿Y me puedo ir ya? Sí, yo creo que ya está todo hecho aquí. ¿Pero adónde? A ver, estamos ahí. Y parece que todo está rodeado de casas. Aquí no se puede hacer zoom, no sé por qué. A ver. Una tontería, debería poder hacer zoom. Ahora, mucho mejor. La tienda está aquí. Ah, mira, claro. Claro, cuando antes miré toda la lista de la gente que debía dinero, escribió todos los nombres de las personas en las casas, en el mapa. Va, ahora ya sé dónde vive cada persona. Entonces, en teoría, puedo ir hacia atrás. Y empezar por esta casa, Roy. O ir directamente al médico. O ir a la casa de Hamilton, que está allí. Al médico me da a mí, para decirle que hay un cadáver aquí. Carl knew straight away where to find the infuriated Gilles Lachance. Any good investigation would have to start there. Pues no, no va a ir al médico. Carl was beginning to know the store and its surroundings like the back of his hand. The seeker had thought. Lo lógico es ir al médico a avisar, pero no. El tío lo que quiere hacer es empezar la investigación de quién es el asesino. Y va a empezar... Por quien escribió en la nota. Pero yo voy a ir a ver al médico primero, a ver. Estoy equivocando de camino. No, es aquí. Aquí está. Clínica del doctor Vaupré. Ya viene la clínica, porque sí. Me llevo troncos, me llevo encendedor, mover la alfombra. Esto es para buscar la llave. Pero ya la he encontrado. Ya la he encontrado. Y él va a entrar por toda la cara. Emergencia médica en la ciudad. El médico local está enfermo. Volveré pronto. Si muere, no volveré. Me tocará reemplazarlo. Pero no volveré. Ensegurado del doctor Vaupré. Del principio, el servicio de doctor Vaupré no había visto mucho como un oficio. Isabel Bopré, supongo que es su esposa. Cuando cerrar una puerta, cuando cerrar una puerta no basta. ¿Qué significa que...? ¿Que no se puede abrir? ¿O que hay que abrirlo de otra manera? Perillas. Atar cable. No me lo puedo llevar. En este juego no tiene mucho sentido que te digan lo que tienes que hacer antes de deducirlo tú mismo. Dice, atar cable. O sea que ya sabes que aquí hay que atar un cable. ¿Cómo lo sabe él? Ni idea. Porque sí. Carl got the trembles as he imagined the excruciating pain that kind of scalpel could no doubt inflict. Within these miserable balls, patients probably felt more like in a slaughterhouse than in a doctor's office. Vale, llenar botella. Solo tengo una botella de agua, así que... No sé si podré llenar más. Muy pesadilla. El médico, al parecer, le fascina la historia. La tierra no parece tan grande desde aquí. Conservar en un lugar fresco y con una temperatura constante. Dicen, sí. Porque aquí... Otro botiquín. Muy bien. Algo me dice que me va a hacer falta. Manifiesto comunista. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. En una palabra. Opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras, branca y abierta. Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda sociedad o el hundimiento de las clases en punta. En las anteriores épocas históricas encontramos casi todo, casi por todas partes, una completa diferenciación de la sociedad en diversos estamentos. Una múltiple escala gradual en condiciones sociales. En la antigua Roma hallamos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos. En la edad media señores feudales, vasallos, maestros, oficiales y siervos. Además, en casi todas estas clases todavía encontramos gradaciones especiales. En la antigua Roma hallamos patricios, caballeros, maestros, 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 maestros. Y que es antiguo, ¿eh? Mujer desconocida. Nunca supe su verdadero nombre. Los hombres la llaman Lowry. Tenía una herida en el cuello. Había tanta sangre. La bala había causado muchos daños. Probablemente había tocado su cerebelo. Era un caso perdido. Había sufrido un paro cardíaco. Los hombres dijeron que la habían encontrado así. Lo dudo. Pero en un pueblo pequeño como este, a veces es mejor hacer oídos sordos. Me pidieron que me abstuviera de enviar el certificado de fallecimiento. El asunto entero me asqueaba. Rosair Arman. No hay explicación médica para la longevidad del viejo Rosair. Como decimos en el gremio, la única cura posible es la muerte. Civil Vettar. Todos sus síntomas apuntan a la misma causa. Está embarazada. Lo rechaza. Lo niega. Me jugaría el cuello a que el marido no es el padre. Esperemos tan solo que no sea Everett Lockhart o la pobre no solo tendría un hijo ilegítimo, sino también una sífilis entre las piernas. William Joseph Hamilton. Ajá. Faltivo. No puede evitarlo. Dolor de pies crónico. Imposible recorrer largas distancias. Rico. Algún día podré remediar a esto. O. Pondré remedio a esto. Sigue. Sigue dándonos pistas de que cualquiera puede haber matado. Tiene. Algo. Tiene motivos para matar a Hamilton. El médico tenía algo contra él. El buen doctor. Flanked por su hermosa esposa. Puro felicidad capturado en cartón. Vale. Esta... Eso es lo que iba a decir. Vale, entonces el doctor fue el que se estrelló contra mí en el accidente porque... La foto esta... Es esta. Es esta. Así que vamos a repasar lo que acaba de escribir. Vale, el asesinato de Hamilton... Bueno, vamos a dejar el asesinato de Hamilton para el final. A ver si encontramos algo nuevo, por ejemplo, aquí. Sabía que había visto a la chica del coche en alguna parte. La misma foto estaba en la consulta del médico. Tengo que descubrir lo que significa todo esto. Pues el que se estrelló contra ti es el médico. Está claro. Y salió corriendo. Aquí yace Isabel Bupre. Eso explica la melancolía del poema que aparecía detrás de la foto. ¿Bastará con esto para suponer que el doctor era el melancólico? ¿Y que el melancólico era el conductor temerario? Va a ser que sí. Elemental, querido cuaderno. En la caja he encontrado un asunto de estado ni más ni menos. Hamilton quería desenmascarar una actividad sospechosa por parte de unos enemigos de la democracia. Aún tengo que averiguar cómo deantra llegó este mensaje a manos del médico. Vale. Está hablando de enemigos de la democracia. Y hemos encontrado aquí un escrito comunista. El médico. Así que tiene algo que ver con eso. El conductor temerario era en definitiva un fugitivo que huía del lugar de los hechos. Aún cubierto por la sangre de Hamilton. Qué lío. ¿Lo mató el médico? El misterio del frío no ha cambiado. Un acto de vandalismo no creo que vaya más allá de lo que está aquí escrito. Porque no sirve de nada. Solo era una excusa para que el detective llegara a esta zona. El misterio del frío. Ya hemos visto que no hay nada nuevo. El asesinato de Hamilton lo vamos a dejar para el final. Y esto es nuevo. La joven. El expediente parece incompleto. ¿Quién es esa mujer? Cree. ¿Y qué ha pasado con ella? Todo apunta a una muerte segura. Pero no hay certificado de defunción. Y por último, el asesinato de Hamilton. Mi cliente ha muerto. Todo va de mal en peor. Un sobre abierto dirigido al servicio secreto, si no recuerdo mal. Todo este asunto es más complejo de lo que parece. ¿La mejor forma de deshacerse del arma de un asesinato es meterla en un buzón? Probablemente no haya huellas en ella. Habría pagado por ver la cara del cartero al toparse con ella. Otro sobre dirigido a Vogue del servicio secreto. Hay una llave dentro. El asesino no debía saber que estaba allí o la habría cogido. Voy un paso por delante de ello. Investigar esta hipótesis. Puedo reconstruir fácilmente los hechos. Hamilton quiere mandar una carta de denuncia muy confidencial al servicio secreto de Ottawa. Planea enviar la carta dentro de una caja cerrada y enviar la llave por separado. Es un engorro, pero hace lo que puede. No obstante, algo se le va al traste cuando más prisa tiene. Guarda todo bajo llave y envía la llave. La caja acaba de alguna forma en manos de su asesino. La foto de Isabel en el coche del conductor temerario sugiere que el Dr. Bopré tiene algo que ver con todo esto. Todo lo que me queda por averiguar es saber cuál ha sido su papel exacto. Según el expediente que el médico guardaba de Hamilton, los dos hombres parecían llevarse bastante bien. ¿Eran amigos? Hamilton tenía muy pocos. Pues, amigos, amigos, no sé yo, ¿eh? Nunca resulta adecuado revelar las afinidades comunistas en un pequeño pueblo como este donde el orden establecido se defiende con uñas y dientes. ¿Se trata solo de curiosidad intelectual por parte del médico o eran convicciones reales? Gis, la chance fue a la consulta del médico, pero tengo que saber si el médico lo atendió. Sé por dónde dirigir la investigación perfecta. Pues tenemos que ir a ver... A ver... Mapa. Mapa. Yo creo que aquí ya estará todo. Vamos a hablar con Gils, que está cerca de la tienda. O quizá... Bueno, ya que estoy por aquí, quizás haya que ver primero... Las otras... Bueno, vamos a ir en orden correcto. Porque si no... Puede que la líe. Vamos a ir a la casa de Gils, que está cerca de la tienda, lógico. Él trabajaba allí. Era el dueño de la tienda. Vale, yo creo que ya estará. Excepto... Esto de atar cable. Y abrir esta puerta. A ver, ¿se podrá entrar de otra manera? Usar la otra puerta. Pues no, va a ser que no, ¿eh? ¿Y la ventana? Ah, vale, vale. Pues nada. Yo creía que era una habitación, pero no es una habitación. Es otra puerta para entrar al mismo sitio. No sirve de nada. Y farol. Vale. Quizás sea útil. Carl felt like he knew the doctor now. His belongings had spoken lengths about him. But what Carl had heard worried him. Y me da para dar toda la vuelta. ¿Ah? 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 Hola. ¿Ah? Vale, esa de ahí es la tienda. Ah, si pudiera hacer zoom, ¿ves? Desde aquí no se pueden leer los nombres de las casas. No te deja. Pero bueno, es la siguiente casa. Tiene que ser aquí. Tiene que ser aquí. Y este tiene que ser. ¿Eso es lo que el Lord Almighty está haciendo? Un gran bloco de aire no natural, glóyos y glóyos que se han agarrado a esa espada de la mujer. ¿Qué tipo de fuerza supernatural podría haber conjurado esto? ¿Qué ha pasado? No sé qué está pasando. Esto. Ay, hay una caja fuerte detrás. El hombre agarró su rifle. No puedo hacer nada. Solo puedo ver. No sé si esto lo está viendo de verdad. O es que es lo que se imagina con su... Con su dote de detective. No sé si es. No sé si eso. No sé si no. No sé si es lo que se encuentra en la casa. No sé si está quedando con su casa. No sé si se muestran de la casa. No sé si es una escuela. ¿Está bien? Carl sentía que el calor se despegue y fue llevado a la realidad Diario de Giselle Página 1 Septiembre Mi madre me dijo una vez cuando acababa de conocer a Gilles Que no había elegido al más avispado Y a medida que pasan los años reconozco que tenía razón Siempre hay que confiar en la sabiduría de una madre Ese plan suyo del chantaje es un ejemplo brillante de la lucidez de Gilles Es como un perro pequeño que se cree más grande de lo que es realmente Ladra pensando que asusta Pero todo el mundo sabe que se le puede hacer callar de una patada Realmente cree que puede chantajear a Hamilton Ya tenemos otro sospechoso A ese pez gordo Va a ser un auténtico infierno hasta que mi pobre Gilles logre llevar a cabo tal proeza Al fin y al cabo Hamilton es un hombre rico, versado e influyente No solo la idea del chantaje ya es mala de por sí Sino que para ser francos Gilles no le llega ni a la suela de los zapatos Y de hecho Aún no tiene ni idea de cómo hacerlo No creo que lo haga siquiera Está lanzando amenazas Sin más a pleno pulmón en la cocina Dice que acabará haciéndolo Pero yo soy más realista Un buen chantaje requiere astucia Y eso es algo que le falta a Gilles Es un esclavo Y siempre lo será A menudo miro esa caja fuerte que tiene escondida en la falsa pared En la que guarda todos los documentos incriminatorios Que pretende usar Y enseguida me doy cuenta de lo ridícula que es toda la situación Lo de documentos incriminatorios está así como entre comillas Ah, te espera que tiene más páginas esto No, no está aquí Tiene que estar dentro de Documentos, diario de Giselle Página 2 Es cierto que Hamilton Tendría que averiguar la combinación de la caja fuerte Donde todo está escondido El único problema Es que el propio Gilles Se olvida a menudo de la combinación Pues sí que es tontito, ¿eh? Tiene un truco que le ayuda a recordarla Ajá, ahí vamos a descubrir cuál es la combinación La primera inicial de su padre Espegida de tres números Que tuve que grabar detrás de su colgante Solo mi Gilles tendría tantos problemas para recordar tres simples dígitos Octubre Gilles tiene problemas para conciliar el sueño Agita los brazos y piernas mientras duerme Le dije que ese asunto del chantaje le pasaría factura Pero el problema con los idiotas es que siempre piensan que son la persona más inteligente de la sala Por mucho que te esfuerces en que pongan los pies sobre la tierra Hamilton lo descubrirá y estaremos acabados Nos tocará mudarnos a Valdor O vivir entre golfas y rateros Estoy temblando mientras escribo esto No me puedo creer que haya participado en esta tragedia Yo no he hecho nada ¿Por qué me siento tan culpable? Pobre chica, era tan joven Vale, o sea que los números para abrir la caja fuerte La primera inicial de su padre Y tres números que están grabados detrás de su colgante Pues habrá que encontrar el colgante Parece que estuviera volviendo a pintar la casa entera Analgésicos Las cajas sin abrir sugieren que se acaban de mudar Vale, yo no había encendido esto antes O fue, no, fue en la casa del médico Vale, esta gente no tiene tronco Sí, ahí hay tronco Y aquí también No, 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 no tenía Yo no había abierto esto ¿Se me doy la vuelta y se cierra o qué? Sí, se cierran Por el viento a lo mejor Tengo que encontrar un reloj que funcione Pero en teoría está funcionando Aunque no estará en hora Un filete Vale, falta la inicial Más los tres números Artículos sobre la tienda La tienda conocida como Chess La Chance Fundada por Bertrand La Chance Hace más de 20 años es uno de los pilares económicos de Manastán No obstante, desde el fallecimiento del anciano dueño El negocio no ha estado tan bollante como antes Gilles La Chance, heredero del humilde establecimiento No tuvo más remedio que venderlo todo a William Hamilton El rico y famoso empresario que provocó una gran controversia el año pasado Al anunciar la reapertura y la expansión de su mina de cobre Por ahora se espera que el funcionamiento de la tienda se mantenga intacto A pesar del cambio de manos Al fin y al cabo Gilles La Chance sigue al mando de la caja Vale, el padre se llama Bertrand O sea que la letra que va aquí es la B Vamos a ver si encontramos el medallón Parece que no les gusta el aspecto de este sitio A nice white coating would restore the room to its charm of olden days Beautiful portrait of Gilles and Giselle Bound together by the chains of conventional love Mi garrillo Mira, más fotos Mira, más fotos Many boxes scattered about Carl didn't need to summon his detective training Looking to quickly figure that the Lachausses had just moved in Bueno, no encuentro el colgante por ningún sitio Vale, voy a salir por fuera y a mirar por la ventana No, yo pensaba que a lo mejor tendría el colgante por aquí Un imán Vale, no me quiero alejar demasiado de la casa Por si acaso A ver, ¿esto dónde va? Va al lago ¿Por qué no sale el recuadro de la cámara? No sale A ver, se ha actualizado algo No Ah, de Giselle Esta mujer Solo ha vivido un episodio de mala suerte en su vida Y al parecer fue conocer a Gilles La Chance y casarse con él Desde entonces ha ido en decepción Tras decepción Es el cerebro de la pareja Ya que el pobre Gilles Es incapaz de recordar ni una combinación de tres dígitos Se convirtió en hielo Mientras esperaba a su marido junto a la ventana Es horrible A ver, es una tontería Congelarse ahí, ¿eh? A el doctor El médico se convirtió en una especie de misántropro Tras la muerte de su esposa Sin embargo Trataba a los pacientes con profesionalidad En las regiones más remotas La medicina puede convertirse en algo muy personal Los expedientes de sus pacientes Muestran hasta qué punto Se implicaba emocionalmente por ellos Conocí a mi cliente Hamilton No sabía decir Si le apreciaba por su personalidad O por su dinero Y este es el viejo Roser Conforme a su expediente médico Este veterano de la gran guerra Es un soldado inmortal Se fue a vivir al norte Tras su jubilación Y al que ni el alcohol Ni el tabaco Le causan ningún mal Sigue tan apuesto Como cuando era joven Ahí está la mujer desconocida Lowry Al parecer le ocurrió algo terrible Su caso está rodeado de misterio Me apostaría el dólar Que llevo en el bolsillo trasero A que no era de por aquí Requiere más investigación Y yo creo que no hay nada más nuevo El misterio del frío Por si sirve de algo Una visión me dijo que Ah, son visiones Lo que está teniendo Me dijo que las cosas No iban demasiado bien Entre los Lachans Se escondían muchas cosas En uno al otro Muchas El diario de la mujer Habla mucho de ello Incluso cuenta los secretos Que se esconden En la caja fuerte de Lachans Demasiados gritos Y secretos entre ellos Y hasta aquí Sí, me estaba aquí leyendo Mientras estaba afuera Dentro de la casa Vale, ¿dónde estará el medallón? No, 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 no No, no, no. Vale, voy a intentar llegar hasta el lago. A ver si llega. A ver si hay algo. En el mapa por lo menos está marcado como que hay un camino. Ah, ahí está. Este es el marido, ¿no? Otra visión. Vale, este salió de su casa. Le atacó un lobo. Diario misterioso. A la bestia le gusta echarse siestas largas. Su santuario parece inexpugnable. Hay hielo por todas partes. Necesito ejercitar mi paciencia y esperar a que salga. Tengo que pensar cómo lo haría un cazador. La bestia a menudo penetra en las aldeas que hay junto al lago. Aterroriza a los blancos. Nunca lo ven venir. Aunque sienten su presencia. Un terror gélido que penetra en sus extrañas. La bestia agita a los lobos. Los hace más agresivos. Uno me atacó y me tocó rebanarle la garganta. Cuando la cuchilla penetró en su carne, sonó como un cable tenso. La bestia se acerca cada vez más a los aldeanos. Se mueve por la noche. Y trae con ella tormentas de nieve y fuertes ráfajas de viento. La he rastreado en vano. Vale. ¿Por eso ha aparecido una tormenta de repente? ¿Por qué hay algún tipo de bestia aquí que trae tormentas? No conozco al hombre blanco que acabó congelado. Pero sé que es obra de la bestia. Sus ataques cuajan la sangre de sus víctimas. Los blancos no saben nada de la fuerza de la naturaleza. Yo toqué el hielo que apresiona al hombre blanco. He visto cosas, pero no las entiendo. Fue como si pasado y presente se hubieran fundido en uno o como si yo fuera una araña con ocho ojos y pudiera mirar hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. Esta bestia, esta criatura, no es de este mundo. Debo encontrar de nuevo a la bestia y si fuera necesario, eliminarla. Un cable, un collar. Aquí están los números de la caja fuerte. A fresh path suddenly appeared before Carl. De nuevo a la caja fuerte. De nuevo al quinto. ¡De nuevo a la caja fuerte! Partera de Iles Bueno, era lógico, ¿no? Era lo más lógico Que fuera él Y esta es la tienda Vale, tengo que volver otra vez A la casa de Iles Pero antes... Ah, no, pero no me hacía falta calentarme Parece que no le afecta el frío cuando tiene las visiones Vale, a ver si puedo llegar otra vez a la casa Yo creía que era un camino Esos puntitos, pensaba que era un camino que habían trazado Pero no es así Es a donde me estoy dirigiendo Vale ¿Le puedo sacar una foto a este? Nueva entrada en el cuaderno Bueno, ahora lo miro A ver, me voy a perder Ahí No, no, no Vale, que se acercan. Se actualizó del cuaderno. El misterio del frío. Un hombre convertido en hielo. La imagen es espantosa. Eso es lo que te pasa por aquí si no llevas el abrigo indicado para este tiempo. Me hace falta una foto aquí. La extraña visión que tuve cuando me acerqué al hielo es desconcertante. Mi cerebro de investigación, de investigador, sigue centrándose en un pequeño detalle que quizás no tenga sentido alguno. Un collar con los números 739 grabados en él. ¿De qué va esto? Pero vamos a ver. Si ya lo has leído antes. Hace un momento has leído para qué son esos números. 739. Vamos a abrir. Estaba aquí. 739. 739. 739. Este documento contiene pruebas de cada soborno pagado por Hamilton a las autoridades federales con respecto a la adquisición de su condenada mina. El hecho de que haya usado a sus secuaces para infundir miedo entre la gente no influirá en los juzgados de Montreal. Pero que haya sobornado funcionarios del gobierno seguro que sí. Puedo imaginármelo ya en portada. Los anglófonos son todos iguales. Nos impondremos. Escrito con otra tinta. Hamilton, además de ser una sanguijuela, es un asesino. No creo que sienta el menor remordimiento. Creo que de verdad... Creo de verdad que pagará por lo que ha hecho. No creo en la magia de los nativos, pero sí en la venganza. Vale, pero no son pruebas. ¿Puedo sacarle una foto a esta mujer, por ejemplo? Desde el otro lado. A lo mejor es la foto que me falta ahí. O quizá no. O sí. Nueva entrada en el cuaderno. Vamos a ver si es verdad que ha actualizado algo. Sí. Sí, sí. Es eso. La mujer del gerente de la tienda, Giselle Lachance. Congelada. ¿Qué congelador podría hacer algo así? Vale, hasta ahora lo tengo todo. Contrajear a Hamilton superaba las capacidades de Gilles. ¿Se habría acabado metiendo en camisa de once varas y habría pasado del chantaje al asesinato? Con mayor probabilidad, ¿habría convencido Giselle a su marido de que lo matara? Al fin y al cabo, el hombre parecía obedecer en todo a su resuelta mujer. No creo. No creo que haya pasado eso. Giselle Lachance es un hombre desdichado. La miseria revolotea sobre él como las gaviotas sobre la sobra. Estoy seguro de ello. Cuando su padre la palmó, Gilles heredó una tienda tan hasta arriba de deudas que tuvo que apresurarse a venderla para evitar la quiebra. Hamilton aceptó comprar la tienda, como todo lo demás. Giselle siente que Hamilton se aprovecha de él, un sentimiento que hace que afloren su odio y sed de venganza. La miseria ha vuelto a asolar al pobre hombre. Ahora está atrapado en el hielo. Trató de escapar, pero no le dio tiempo. Creo que lo perseguían los lobos. Pues no sé qué más. Porque no nos da ninguna pista de a quién visitar ahora. Vale, lo único que puedo hacer es intentar ir a otra casa. Simplemente. A la siguiente. A ver si hay algo. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una flecha ahí? El bolso de cruzado, encargado en las montañas, recuerda a Carl del arrojón que fue dicho que había caído a la hiela de Achilles. Pero ¿quién fue el propósito de Achilles esta vez? ¿Puedo leer? ¿Puedo leer el cuaderno desde dentro? Así no hace tanto frío. Sí, creo. Ah, no se puede leer. Pues nada, voy a ir a la siguiente casa. Y luego leo el diario. La sala de los Vedar. Podemos abrir esto sin problema. Otro garaje. An aging car was parked here. Carl could picture the notary's heavy sedan, with a huge backseat large enough to fit the whole family. Parece como si alguien tuviera que ocultar sus vicios. Un martillo. Mmm, interesante. Otra botella vacía que la puedo rellenar con agua. No sé para qué, pero... Porque no sé si al beber agua se cura. Ideas. Esta llave sí que estaba debajo de la alfombra. Es verdad. ¿Qué sentido tiene que cerrar la puerta si la llave todo el mundo sabe dónde está? Pues nada. Esta casa no tiene electricidad, sí. Vale. La Biblia. La religión fue muy influyente durante el Quebec hace muchos años. De hecho, fue sorprendente que Carl no hubiera acercado a una sola capa desde que llegue aquí. Vale, y vamos a leer el cuaderno, que había algo nuevo. Vale, ahora enciendo el fuego. A ver, voy a encender el fuego porque si no... No se nos quedó. ¡Gracias! Esto, esto es lo nuevo La caza Está teniendo lugar una extraña caza en el pueblo Y las flechas de ballestas abandonadas Son cuando menos inquietantes O sea que hay más de una flecha Y supongo que estas fotos serán de Las diferentes flechas que encuentre por ahí Y las flechas de ballestas abandonadas Son cuando menos inquietantes Parecen brillar como si tuvieran Todo el rato incandescentes Por el fuego Pero sin que el fuego se propague Desde el lugar donde están clavadas ¿Cómo es posible? En la casa de los Lachans Vale, a lo mejor en cada casa hay uno He ojeado un diario Habla de una caza Alguien trataba de detener a una bestia No logro entenderlo del todo Pero me siento menos solo Vale, y esto sale al principio Sí, aquí está O sea que solo falta Una investigación por descubrir Ya tenemos todas las investigaciones abiertas Menos esta Comida suficiente para tiempos difíciles ¿Cómo dibujaron el sol? Es verdad ¿Puedo rellenar de agua la botella? Sí Vale, otra botella de agua Atar cable Atar cable Pero No tiene sentido Lo que está usando Es el imán Que encontramos antes Pero ¿Por qué pone Atar cable al imán? Un imán con cables Seguramente habrá alguna llave escondida En algún sitio Que solo se pueda llegar Metiendo un imán Con una cuerda Más diez carretes No hay No hay teléfono Como siempre La tele está al otro lado Bueno, está mirando hacia el otro lado Pilotes ¿Esto será para los lobos? ¿Los filetes? Más cerillas Y lo ha añadido al cuaderno Aquí a la gente Seguro Aquí Aquí está Jean-Luc Bedard Hombre Procedencia Robert Bal 41 años Notario Y no sabemos nada de él Sylvie Y Marie Y los Marie Pero ¿Estas pertenecen a la misma familia? ¿A Bedard o no? Yo diría que sí ¿Cuántos son? Sí Son todos estos Vale No hay luz en el pasillo Who knew that giraffes thrived In the North Pole The craze for toys Was stupefying The family's mother Must have spent her days Washing the filth Off her kids diapers No otra pasoño No hay interruptores de la luz aquí Ah, vale Diario de Sylvie Diario de Sylvie No puedo estar tan segura Tengo que mantenerlo en secreto Al menos hasta que sea el momento oportuno Cuando sea seguro Vale Esta Sylvie es verdad Es la que leímos en el doctor En la casa del doctor Estaba Estaba explicado esto Que se había quedado embarazada Pero el hijo no era de su marido 16 de agosto El doctor Bopré Me ha dicho que empezará A notarse dentro de muy poco Y no podré mantenerlo escondido Para siempre Tengo que armarme de valor Ha dicho con su tono Condescendiente habitual Valor para enfrentarme A lo que se me viene encima Pero no lo entiende en absoluto Para él Se trata de una simple aventura infantil No se da cuenta De que me he condenado Para la eternidad 14 de septiembre Marí está muy enferma Y Jean-Luc está desesperado No le he dicho nada Sobre el demonio Que está creciendo en mi interior A veces tengo la sensación De que puede ver a través de mí Mi Marí está sufriendo Y yo soy la que tiene la culpa Hoy Dios mío ¿Por qué los niños Tienen que pagar Por los pecados de sus padres? 24 de septiembre Marí se ha recuperado Pero una especie de negatividad La rodea Siempre parece tan triste Quizá alcanzó A ver lo que se siente Al morir Y si es una niña infeliz Por mi culpa Jean-Luc Volvió a cumplir Como marido Hace dos noches Si el bebé Lo consigue Puede que el doctor Bupré Pueda convencerlo De que el niño Ha nacido prematuro Es mi única Escapatoria 11 de octubre Mañana iremos Al lago Saint-Jean Para visitar A la madre de Jean-Luc No tengo más remedio La situación es insostenible Y tememos lo peor Al lago A ver Este tío ha apuntado algo ¿Qué has apuntado? Por suerte para ellos Los Vedar Fueron a visitar A la abuela En el lago Saint-Jean Puede que ese sea El siguiente sitio Al que tengamos que ir Al lago Silvia es la esposa Infiel del notario Y la afectuosa Madre de tres angelitos Por desgracia Tiene un hijo Ilegítimo En camino Se fue con su familia A visitar A su suegra Al lago Saint-Jean ¿Qué es peor? Enfrentarse A tu suegra Tras haberle Haberte quedado Embarazada De alguien Que no es su hijo O lidiar Con los extraños Acontecimientos De la zona A ver ¿Alguna luz? Diario de María Aquí todo el mundo Tiene un diario Diario de María 16 de agosto Tengo un diario Igual que mamá Pero a diferencia de ella No frunzo el ceño Cada vez que lo escribo Aunque me encanta Escribir mis pensamientos Y sobre todo Si son sobre Martín O Martín Me encanta hablar de él Creo que él también me quiere Es como en Romeo y Julieta A la gente no le gusta Cuando quedamos Porque es un blés Pero al igual que en la historia Nada se interpondrá En ante el amor verdadero 18 de agosto He perdido el apetito Ya no puedo ni dormir Cada hora que permanezco despierta Siento unos intensos escalofríos Por todo el cuerpo Papá me hace Ir a ver al doctor Bopré Que siempre me saca Me toca Por todas partes Con sus manazas Y me echa Su apestoso aliento Sobre la cara Buah No estoy enferma Lo que estoy es enamorada Quiero tanto a Martín No hay nada Que me guste más Que imaginarnos jugando Como siempre hacemos Me pregunto Si habrá encontrado La llave Que perdí el otro día Estaba bastante triste Cuando la perdí Porque es del cobertizo Del jardín De su padre Y Martín Siempre la tiene Le tiene miedo Creo que el padre De Martín Es un poco como El dios De papá La llave Se cayó En una madrigueda Junto al cobertizo Y ahí es donde Vamos a tener que usar El El imán Atado a la cuerda Seguro Pobre Martín Lloraba como un bebé Pero lo sigo queriendo 24 de agosto Mamá llora con frecuencia Cuando se siente sola Creo que no tiene motivo Por el que llorar Mamá puede ser Un tanto estúpida a veces Papá trabaja mucho Porque ese Acaudalado estadounidense No para de comprar Eso es lo que Hacen los Notarios Se aseguran Básicamente De que la gente Consiga aquello Por lo que han pagado Es complicado Pero así es Como papá Me lo explicó El tipo rico No parece Ni la mitad De malo De lo que me dijo Martín Cuando lo vi Esta mañana En la oficina de papá Me dijo Llámame tío Willy Me pareció Bastante gracioso Y para rematar Me dio caramelos Vale Estaban Un poco Viejos Estaban un poco Viejos y mugrientos Pero seguían siendo caramelos Creo que papá Se lleva bastante bien Con el tío Willy Ya que cuando está con él Se ríe de la misma forma Que con el padre Label 24 de septiembre Me tuve que tragar El medicamento horrible Que me recetó El doctor Bupré Porque si no lo hacía No llegaría Hasta navidad Según él Llevo semanas Sin ver a Martín Y también Sin ir al colegio Papá llega Llevo un tiempo Rezando junto a mi cama Cada mañana Y también Antes de irnos a dormir Hoy ha ido a cazar Con el tío Willy Me ha pedido Que le ruegue a Dios Que lo bendiga En mis oraciones Creo que tiene que ver Con el medicamento Que al parecer Solo los más ricos Se lo pueden permitir Papá me ha dicho Que rezará Por el tío Willy Hasta el final De sus días Y que yo debería Hacer lo mismo ¿Estaría enfermo? Hamilton Estaría enfermo Dios El padre Label Y ahora el tío Willy Me pregunto Cuando papá Encontrará Tiempo Para rezar Por Santa Claus 28 de septiembre ¿Cómo puede ser Mamá tan estúpida? Además Se está poniendo Como un tonel Llora como un bebé Todo el tiempo Es tan irritante Me he encontrado Con Martin hoy Me ha parecido Que estaba bastante delgado Y algo sucio también No va tan arreglado Ni presentable Como el tío Willy Eso seguro Obra de un futuro Artista Vale Vale No sé Si de aquí Sacaremos algo Más de información No hay monedas Perdidas por la creta Se ha dedicado A buscar monedas Vale Deberíamos ir Al lago Como ahora Supongo que el lago Será el que tenemos Ahí en el mapa Vale Su amigo Martin Pero Martin ¿Qué más? Porque no sé Cómo se llama Una niña lista Que comparte habitación Con su hermana mayor Su hermana mayor Marie Su diario muestra Su inteligencia Nada llamativo Sobre sus relatos Salvo sus aventuras Con su amigo Martin Me alegro de que Abandonara la región Con su familia De esa forma Nada de lo que aquí ocurra Le hará daño La más mayor Y la más joven De la familia Dos niñas Sin historia De una familia Que me recuerda A la de Mujercitas En vez de la historia De las cuatro hijas Del Dr. March Algún día Podremos narrar La historia De las tres hijas Del notario Bedard Aunque probablemente No resulte tan interesante Pues no sé Si me quedará Algo que hacer aquí Tu auto ¿Vale? 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 Esta cabaña Esta cabaña Es la que En la que se estrelló Voy a ir a Roy Y después Iré a los que están aquí A ver si uno de estos Es el de la abuela Que están comentando Pues voy a ir Al que me queda Al que me queda A ver A ver Voy bien A ver Deja Aquí Casa de los Roy Vamos a ver quiénes son estos Huimos Estaba siendo demasiado peligroso Vive más gente En Manastán se tendrá Así que allí estaremos más seguros Jim Roy Esta no... Sí, sí, claro Es una botella Me la podría llevar como todas las botellas Y no sé por qué Casi no me ha dejado Y está abierta Vale, lo primero Fuego Algo de luz La fantasía Página 1 Macio tenía que añadir asesinos a su currículum Le encantaba vivir nuevas experiencias Sobre todo si eran emocionantes Y quitar la vida de un individuo de carne y greso En la noche anterior Aún fuera capaz de pensar Soñar, fantasear, calcular y leer Prometía Sin duda alguna Causarle una sensación estibulante A diferencia de A diferencia de Raskolnikov No se trataba de cortar en pedazos con un hacha A una arpía judía Para probar alguna que otra descabellada teoría Nada por el estilo Macio solo quería saber lo que se sentía Parecía tan sencillo Terriblemente sencillo Supongo que esto es una... Bueno, ahí pone la fantasía Supongo que será un relato No tenía ninguna víctima en particular en mente Como la mayoría de personas Sus deseos iban bastante a su aire Así que solo tenía una idea vaga de cómo sería Cabiló sobre usar un rifle o un cuchillo O sobre si debía asesinar a una chica joven o a un viejo Trató de centrarse en la viabilidad de su proyecto Su víctima no debía saber defenderse Macio no estaba precisamente en forma Debía actuar con espontaneidad Pero sin pasarse No estaba muy dispuesto a experimentar Lo que sería permanecer el resto de su vida en tres rejas A decir verdad Algunas experiencias suponen un sacrificio demasiado grande Como para que merezcan la pena Simón de Beauvoir Claude Lévi-Strauss Hannah Arendt Roland Barthez Carl was surprised by the literature Filling this liberal-leaning bookcase Could there really be intellectuals Dwelling in this far-off land? Puedo llenar la botella La tercera botella Pero no sé para qué es Que es Los tarros de galletas siempre están demasiado altos Para echarle un mano No sé Artoo ¡Probid! Passado ¡Porque aviación For definition Dis baking Date Dis櫓� hola Para Tus Tus Tu Tus 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 Un encendedor. The couple radiated something akin to lightheartedness, to freedom. Perhaps some people out there truly found a way to live happily ever after. The photograph was snapped not too far from here, Carl noticed. The couple seemed to be very good friends. There are the lights here. All manner of clothing were gone, as if the roars drove out of town with their closet in tow. The page 2 of the novel. Página 2. Fue en aquel entonces cuando Matthew conoció a Beatrice, la chica de una belleza mediocre como mucho. Con sus rasgos distintivos, mejillas plagadas de pecas con aspecto de pústula, nariz judía, frente grasa, mirada cansada pero vibrante, pelo de un tono rojizo, sin curvas como si se tratara de una niña y risa alegre. Ya sabes, la viva imagen de la inocencia. Era justamente el tipo de víctima con la que Matthew había estado fantaseando. Una noche mientras contemplaba el techo de su cama, se juró a sí mismo una y otra vez que la mataría. Sus sueños pronto se llenaron de imágenes del inminente crimen. Había elucubrado un plan bastante sencillo. Una noche visitaría el lugar donde vivía, se familiarizaría con las dificultades del terreno y trataría de sentir la proximidad del asesinato inminente penetrando poco a poco en los pensamientos, deseos, sueños y habilidades de Beatrice. De esta forma tendría una imagen concreta de lo que su siniestra hazaña estaría despojando del tejido de la vida. Todo el asunto lo llevaría dos días o una semana como mucho. Y esta será la tercera página. Y esta no me digas que es la cuarta. Caja de cartuchos del 303. Página 4. No, si no hemos leído la 3. Página 3. Sin embargo, la primera vez que vio a Beatrice, ella le habló, sin comerlo ni beberlo, de sus turbulentos orígenes. La adoptaron con cuatro años y recordar su vida anterior aún era un trago difícil para ella. Tocaba el piano de una forma tan prodigiosa que la gente a menudo pensaba que era hija natural de algún virtuoso de la música. Siempre lloraba antes de dormir, se sentía desgarrada por un terrible dolor en su interior que no lograba explicar. Se abrió tanto a él que Matthew nunca tenía suficiente y volvía cada noche para dibujar en su mente cada mínima cosa que había salido de aquella delicada boca una vez que hubiese exhalado su último aliento. Cada noche meditaba sobre lo que la muerte de Beatrice implicaría en términos de pérdidas para el patrimonio común de la humanidad. Ya pudiera ser el sonido de su sollozo o de las melodías de su piano. Los golpecitos compulsivos de su dedo índice en su sien cuando albergaban pensamientos oscuros o cualquier otro ínfimo detalle. No importaba. Todo desaparecería. Todo. Todos esos pensamientos le provocaban sueños muy placenteros. Entonces los días se volvieron semanas y antes de darse cuenta pasó a ser el turno de Matthew de abrirse a ella y confiarle sus secretos, sus esperanzas, sus gritos de desesperación como si tirara monedas al pozo de los deseos. Estará muerta para finales de este mes. Se prometió a sí mismo Matthew. Y la última lo tenemos... Aquí está, la página 4. Los dos tortolitos seguían siete meses más tarde confiándose sus miedos y deseos junto a la chimenea durante varios días a la semana. La gente comenzó a darse cuenta y las palabras hirientes acabaron llegando a los oídos de Matthew. Le inspiraban a pasar a la acción para probar su caballosidad. Debía pedir matrimonio a Beatriz. Tendría tiempo más que suficiente para matarle más adelante. ¡Hala! Hoy cuando Matthew contemplaba el techo inmóvil al igual que lo hacía hace 20 años... ¡20 años pasaron! Volvía a preguntarse lo que habría arrebatado al mundo si hubiera rajado la garganta de Beatriz. De lo que habría privado a sus hijos si hubiese sucumbido a su fantasía. Se durmió apaciblemente con una sonrisa en la cara. ¿Qué vueltas da la vida? Vale, no sé si aquí habrá algo o más. Aparte de un relato y unos cuantos objetos. ¿Habrá por aquí alguna flecha? No veo nada. Vale, habrá añadido algo nuevo al cuaderno. Aquí falta algo. El peligro está obligando a la gente a alejarse del pueblo. Los Roy no han sido una excepción, como sugiere esta nota que dejaron atrás. Estos supongo que serán el resto de las casas. ¿Por qué me ha tachado esto? El día antes de mi llegada vio algo que le empujó a huir. ¿Qué valor viniendo de un guardabosque? Se dirigió a Amanastán, se destrional con su esposa. Supongo que aquí estaría la esposa, pero como no tenemos datos de ella, pues... Y también faltan datos de Roy, ¿eh? A mis manos ha ido a parar una pequeña obra escrita por Jim Roy. Al parecer, el estar atrapada en medio de la nada le sirvió para dejar volar su imaginación. ¿Cómo podía vivir una vida normal mientras escribía esas cosas? El día antes de mi llegada, ella y su marido abandonaron su hogar con prisa. Aún no sé por qué. Faltan cosas de aquí, de esta casa, ¿eh? Esto no entiendo por qué lo han tachado. No es la esposa, la esposa es esta. Falta algo. Falta gente hacia contentas sobremigo. Ese manino se законó afirma. F asta enليaba Batón. Tal vez algunas personas realmente descubrirã a trouve aquí que está al mucho mejor para vivir más esperимamente. Ahora, él, cuando está encontrada por sobre laura. En la imagen de Wilfried en sus youth, ahí está ahí ha añadido algo Wilfred se ocupa de mantener la ley y el orden en el bosque que rodea la región de Manastán el guardabosques esto lo convierte en la única autoridad en varios kilómetros a la redonda los policías de Chibougama no suelen visitar con frecuencia este pueblo pues no sé qué más me falta aquí esto está esto está esta puerta no se puede cerrar así que no sé lo que hay detrás no a single weapon was left all of them were gone no a single No, no, no. Just one more move and White is checkmated. Game over. It seems the game was abandoned right before the final strike came down. Just one more time. Nada más por aquí. 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 No.